Aquí se comienza, la plaza que vimos ahorita es esta plaza que ustedes están viendo aquí ahora. Fíjense que allá estamos viendo todavía la casa que hay azul, la mano izquierda, estamos viendo lo que anteriormente había allí, una caseta de la Cante B y la Junta Parroquial. Todo eso fue transformado en la gestión nuestra. Aquí estamos en pleno trabajo, no están concluidos los trabajos del pueblo de Santa Rosa. Pero lo que quiero decir con esto es que bastó la voluntad del gobierno local de aquel momento con la iglesia, en conjunto con la iglesia, para transformar el pueblo de Santa Rosa en esta realidad. Y por supuesto, un poco incentivar al comercio para aumentar los niveles de asistencia, producto de la gastronomía de la zona, un poco la exhibición y muestras artesanales, un mirador hacia el Valle del Turbio con la posibilidad futura de conectar al pueblo de Santa Rosa a través de un teleférico con el Centro Histórico de Barquisimeto, donde también hicimos unas mejoras importantes a las dedicaciones, que tienen un valor patrimonial y arquitectónico determinante, el Palacio de Gobierno, el Edificio Nacional, el Cuartel Jacintolar, el Boulevard de la Avenida 20, resolver el problema de los buhoneros de calle, etc. Y la construcción del Parque Temático del Bosque Macuto. Tres hitos importantes, uno religioso, uno más dirigido hacia la parte patrimonial, arquitectónica y uno hacia la parte ambiental, ecológica, que es el Bosque Macuto y ese es un proyecto que estará allí, pero que forma parte de la recuperación de la ciudad con una visión de largo alcance, de largo aliento, que nos ha permitido mostrar un barquisimeto totalmente distinto y Dios mediante, a pesar de los obstáculos y los saboteos, lo vamos a hacer también en el Estado de Olano. Lo venimos haciendo, van a ver ustedes cómo va a quedar la Avenida Ribereña, porque además de estas obras que estamos nosotros, la Catedral, el Vitral, el mural que vamos a hacer en cerámica, tal cual el mural que hicimos, por ejemplo, en la Ucla, el mural en cerámica que hemos hecho también en la Avenida Ribereña, ya hacia la parte del Garabatán, del maestro Esteban Castillo, el mural de la Divina Pastora en la Bajada de Santa Rosa, que es un mural de la procesión y casi 40 obras de arte en la calle, que es el Museo a Cielo Abierto, que promovimos desde la Alcaldía de Barquisimeto, ahora se van a ver acompañados con ese mural en cerámica que está en el distribuidor Girajara, bajándose a la Avenida Ribereña y el Vitral que vamos a colocar en el campanario de la Catedral, conjuntamente con la reparación del techo de la Catedral. Asimismo, como parte de los regalos que hemos ofrendado a la Divina Pastora, en los próximos días debemos inaugurar la emergencia, la nueva emergencia del Hospital Antonio María Pineda. Estamos construyendo, ya construimos una sala de espera que no la tiene ningún hospital en el país, estamos construyendo el área de la capilla, la parte de jardinería, humanizando un poco la emergencia, estamos construyendo todo lo que es la parte de emergencia, sala de cura, camas de cuidados intensivos con todos los equipos de monitoreo, respiradores, etc. Y también debemos darle inicio la próxima semana a la última etapa del distribuidor de Vallehondo, con lo cual, Dios mediante, en el mes de julio deberíamos inaugurar el distribuidor de Vallehondo con una inversión superior a los 60 millardos de bolívares para resolver un problema de vieja data que es el congestionamiento vehicular en esa zona. Estamos trabajando, ya hicimos este primer estribo, comenzamos a hacer el otro estribo, ya se hizo el reemplazo de las torres de alta tensión, se hizo retorno y algunas mejoras geométricas en la zona para concluir esta obra que tiene un impacto pero determinante en esta zona. ¿Ven qué está? La que es de cemento es la torre de alta tensión que ahora pasa a la otra torre que está al lado para poder construir el estribo del lado sur de la avenida intercomunal Barquisimeto Cabudare. Más adelante estamos haciendo la ampliación pero también vamos a iniciar los trabajos de la avenida de la segunda etapa del distribuidor de la avenida Uruguay con lo cual ya estamos, nos faltaría un solo distribuidor para hacer de la avenida Uruguay, de la avenida Ribereña, una avenida tipo Cotamil Caracas, una vía expresa donde no tengamos semáforos y poder conectar el oeste con el este en tiempo real. Menos de 10 minutos, uno debería salir del Garabatal del aeropuerto y estar en Cabudare y eso es lo que hace a las ciudades grandes competitivas, atractivas para efectos de inversión y lo que nosotros hemos visualizado a futuro. Por eso no podíamos estar de acuerdo, por ejemplo, con la expropiación de las zonas industriales, una cosa que es un invento, aquí estamos, esta es la obra de la avenida Ribereña y el distribuidor Uruguay, prácticamente sacando la vía por el otro lado, todo esto es relleno, bueno, haciendo drenajes, etcétera, para comenzar a construir el estribo, igualmente conectar la avenida Ribereña con un elevado y ir eliminando todos los semáforos de la avenida Ribereña. Esto es modernidad, esta es visión de futuro, grandeza de las ciudades, lo que nosotros tenemos que pensar en el trabajo productivo, el trabajo generador de riqueza, que es lo que aspira a la mayoría de los venezolanos, más allá de las contradicciones que nosotros podamos tener, que es lo que no vemos en las promesas de otros niveles de gobierno, que se quedan en la confrontación política, pero no hay resultados concretos a estas situaciones que representan males hoy para el ciudadano, porque esto, bueno, disminuye la posibilidad de movilidad de un municipio tan importante o de un estado del llano, del centro de la ciudad, con la ciudad de Barquisimeto. Esta es la avenida Uruguay. También estamos trabajando, fíjense, pronto vamos a arrancar con una inversión, si no me equivoco, de 30 millones hacia la Lara Zulia, 30 millardos, para seguir trabajando la Lara Zulia, completo, vamos a ir dándole poco a poco, pero ya hemos hecho una buena inversión en algunos tramos importantes. Así mismo, estamos trabajando los separadores del tramo comprendido entre el rodeo Carora. Vamos a invertir 30 millones para seguir colocando separadores en las curvas más peligrosas, pero vamos a acompañarlos de la rehabilitación del asfaltado, la demarcación, la colocación de ojos de gato, de tal manera que vayamos mostrando una cosa verdaderamente distinta en materia de vialidad. A la par de esto, por supuesto, la avenida Divina Pastora, la parroquia Unión, la avenida de Pavia, que son casi 8 kilómetros de avenida de 4 canales, como también la Carorita, donde están previstos una inversión de 30, de 40 millardos más para poder conectar al norte con el centro de Barquisimeto, cosa que ya se hace imposible por el crecimiento desbordado de la ciudad, pero también una obra que es vital para nosotros es la matriz norte, donde ya hemos hecho una buena inversión, pudiéramos llegar a una inversión de casi 100 millardos de bolívares, pero con lo cual le garantizaríamos agua, que creo que es el anhelo más grande de ese sector del norte, barrios de la parroquia Unión, Cujita, Mac, incluso hasta Crespo, cosa que no se ha materializado en los gobiernos anteriores y que nosotros venimos avanzando en una propuesta seria en este sentido. Por supuesto, vamos a invertir recursos en todos los hospitales, le estamos cayendo a la red hospitalaria porque lamentablemente fue abandonado y hemos venido trabajando, hay algunos cambios que vamos a hacer, vamos también a manejar algunos programas, etc., para avanzar en esta área que creo que la demanda con urgencia buena parte de la población. Pero seguimos en el tema de la visita 155 de la Divina Pastora. Otra de las actividades que cumplimos con éxito a lo largo de toda esta procesión, además, yo lo he dicho, yo tengo años caminando la procesión y la caminamos solo. Repito lo que dije anteriormente, creo que esto debe desaparecer, sin ninguna duda y en esto tenemos que hablarlo con la Iglesia. Yo creo que Monseñor Castillo, el Padre Fidel, el Padre Ángel, comparten conmigo de que esto es exagerado. Esto no puede ser un pelotón de guardias y del ejército prácticamente con la Divina Pastora secuestrada. Eso no puede ser. Ahora, esto es contrario a lo que hicieron posteriormente. La Virgen en la catedral hay una serenata, va a pasar por donde está el gobernador y prácticamente lo que tengo entendido es que se negaron a moverla. Razón por la cual tuvo que actuar la Policía del Estado por instrucciones directas mías. Entonces, esto es muy pesado para la gente. La gente lo que quiere es proteger a la Virgen. Ahora, hay un pequeño dispositivo de seguridad para evitar exceso de alguna persona que pueda tener alguna desviación y haga el exceso. Esto, por ejemplo, fue la policía prácticamente buscando a la Virgen en el sitio donde se está oficiando la misa en la catedral porque como el gobernador teníamos nosotros la serenata con la banda del Estado y un tenor que además fue una cosa espectacular el concierto prácticamente me informa que se negaron a moverla y hubo que moverla con la policía a la imagen de la Virgen y por supuesto nosotros felices de hacerlo. Lo hicimos de corazón y después el concierto creo que fue una pieza espectacular con la banda del Estado y este tenor que además deleitó tal cual las instrucciones de la Iglesia después de la homilía y después de la misa Juan Tomás Martínez. Entonces, después de todo esto creo que para cerrar con broche de oro esta serenata la Divina Pastora en presencia de la Virgen allí frente a la Catedral de Barquisimeto con todo respeto y además con la anuencia de Monseñor y la anuencia de el Padre Fidel y el Padre Ángel de la Catedral. Vamos a ver un micro que preparó nuestro equipo de prensa un poco recoge el recorrido de la Virgen un poco el apoyo logístico nuestro todas las las iniciativas que desarrollamos a través de los puntos logísticos o puntos de atención pero también las diferentes expresiones culturales que se denoncita a través de los puntos culturales instalados por la Gobernación del Estado el recorrido que hicimos completo nosotros hicimos el recorrido como lo hacemos todos los años y no andamos rodeados de escolta rodeados ni andamos normal caminamos con la gente como uno más con la feligresía un poco en el amor que nos mueve hacia nuestra madre la Divina Pastora vamos a ver vamos a ver vamos a ver